Este martes primero de septiembre fue inaugurada la estatua de Don Porfirio Díaz en Orizaba, Estado de Veracruz. Fue el alcalde priista Juan Manuel Díez quien develó este martes una estatua de Porfirio Díaz a quien llamó Mi Héroe y se vanaglorió de que la plaza bicentenario de esta localidad, dijo él, es la primera en México con una efigie del oaxaqueño. Como todo priista, este señor es una persona ignorante. Estatuas de Porfirio Díaz en México, tú las puedes ver en este mismo canal. En Niahuatlán de Porfirio Díaz existe una estatua y un monumento en honor del llamado héroe de la patria Don Porfirio Díaz. En la capital de Veracruz, aunque de forma privada, tú puedes ver una estatua de Don Porfirio Díaz. En la ciudad de Tampico, Tamaulipas, también de manera privada existe una estatua de Don Porfirio Díaz. Y en el castillo de Chapultepec se encuentra un busto de este famoso dictador Don Porfirio. Poco más de 500 personas se congregaron en la plaza bicentenario y al son de Valls, el presidente municipal, exaltó la figura de quien llamó militar activo por 31 años y héroe. La estatua fue obra del poblano Bernardo Luis López Arta Sachés. Mide 3 metros y se colocó en un pedestal de más de 2 metros de altura. En plena ceremonia hubo protestas como la de la señorita Norma Edith Coluja, militante del partido Morena, quien subió al templete de invitados especiales, arrebató el micrófono y gritó, ¡Asesino! ¡Asesino! Mientras dos mujeres, aparentemente policías con ropas de paisano, intentaron someterla. Pero varias personas la rodearon y se lo impidieron. Afuera de la plaza, unos 20 integrantes de Morena, a los que las autoridades impidieron manifestarse, apoyaron a la señorita Norma, quien aseguró que Juan Manuel Díaz es un admirador de Díaz y perseguidor de indios. Aquí, por ejemplo, no se pueden instalar a las indígenas náhuacs de La Perla y de Iscuatlán. En términos generales, todo transcurrió con tensa calma, pero lo que sí hay que decirle al alcalde priista Juan Manuel Díaz, que esta no es la primera estatua que se devela en México del general Don Porfirio Díaz. Yo conozco mínimo cinco estatuas, entre las que destaca la ya mencionada estatua y monumento que existe en mi aguatlán de Porfirio Díaz.